Natalia, bueno, bienvenida al programa, Natalia. ¿Sabes qué te llamaba? Porque... No sé realmente cómo explicar la situación, porque... Estoy re mal, porque... Estamos pasando por una situación muy fea, los papás de segundo grado. Vos sos papá de segundo, está bien. Sí, soy mamá de un nene de segundo grado. De un nene, sí. Y bueno, estamos pasando por una situación muy fea, ¿viste? En el cual acá la directora, la supervisora, los papás de nene no se hacen cargo. Sí, no es de ahora. Este problema viene ya desde hace dos años. Y bueno, justo este año le tocó estar con este nene, con los nenes de segundo, ¿no? Porque él es el nene que tiene el problema, ¿no? Y bueno, ya han sido muchas las que... No sé si puedo nombrar, qué sé yo, que ha llevado cosas a la escuela para lastimar a los nenes, que les pega a los nenes, que a las nenas las trata muy mal. Palabras textuales esta mañana, cuando yo hablé con la maestra, las trata muy mal, las insulta, las agrede. A los varones, por ahí les pega porque los otros quizás le pegan también, ¿viste? Si no les pega por pegarles, ¿viste? A mi nene en particular, él todos los días llega y le pega una patada, le pega una piña en la panza, lo dejó sin aire, que trata mal a las nenas. Y bueno, ¿viste? Es un caso que mamás que van a ir al colegio, es un caso que ya tiene repercusión, ¿viste? No es de ahora, no es nuevo. ¿Y él es compañerito del año pasado ya? No, no, no. Él entró este año con los nenes porque como que repitió, ¿no es cierto? Y quedó en segundo, de vuelta. Tendría que ir seguramente al tercero, supongo. No sé, bien. Y vos me decís que, bueno, ya lo han planteado en la dirección y con la supervisora. Dicen que elevan actas y que van a hablar el viernes que viene con supervisora y familia del niño. Y, digamos, yo soy mamá, yo soy mamánico y sé que el niño tiene problemas y que necesita ayuda, ¿sí? Pero, y hoy tomamos la decisión con todos los papás de retirarlo a los niños del colegio. ¿Y todos se fueron? Todos los niños se fueron, ¿sí? Quedó solamente el niño con la seño, ¿sí? Y hasta hace un ratito yo me comuniqué con la seño, hace un ratito que lo habían ido recién a retirar. Imagínate, la seño, es desbordante la situación lo que pasó, me puso muy mal porque la seño desbordó en llanto, ya no daba para más, la seño, pobrecita. No sabía ya qué decirle a los padres cuando los padres iban con quejas. No, seguro, una situación, la verdad. Los niños cuentan de que ha ido con cuchillos, que los otros días fue con una bala, en la mano, ayer pasó una situación de que le bajó la ropa a un nene en el salón, ¿viste? Todas esas cosas, entonces, digamos, los niños están expuestos, no sé, a una situación muy riesgosa, digamos, por ahí no está tan bien retirar a los niños del colegio, ¿viste? Porque el derecho de ellos también es estudiar, ¿viste? Pero nosotros, por seguridad de nuestros hijos, ¿qué querés que te digamos? Y aparte, como para generar, me imagino, ¿no? Como para generar una reacción un poco más rápida, porque si me decís que hace rato que vienen charlando el tema y... Sí, mira, la directora esta mañana cuando habló con nosotros, dijo que hacían dos años que se estaban pidiendo citas pedagógicas, etcétera, etcétera, todo lo que puede ayudar, ¿no?, a un niño en su problema. Y a su familia, claro. Y que hasta ahora no había ni una respuesta positiva, pero yo le dije, pero hace dos años que se está pidiendo algo y no han hecho nada. ¿Viste? Esto viene desde jardín, parece, o desde primero grado, la verdad que no sé, pero dicen que hace dos años que se está pidiendo ayuda para el niño y no han hecho nada, ¿me entendés? Porque yo soy mamá, como te vuelvo a repetir, y me duele también ver la situación que está pasando ese niño, porque esta mañana era doloroso ver que nosotros nos íbamos con todos nuestros nenes y él se quedaba solito ahí. Con la ceño, claro. No, imagínate. No, qué sé yo, a mí se me partía el corazón, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, tengo que ver por mi hijo primero. Y si puedo ayudar en algo al niño, lo ayudo, no tengo ningún problema, ¿viste? Pero es muy fea la situación que estamos pasando, ¿qué querés que...? Me pone muy mal, muy mal, y lo hicimos público porque ya no sabemos qué hacer. Igual habíamos pedido que fueran algún medio de la radio al mediodía a la escuela para hablar ahí con algún medio de la radio de ustedes, no sé si iba ahí, me parece que comentaron algo ahí en el grupo recién. Sí, 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 seguramente vamos a estar. No sé qué podemos hacer desde el lado de ustedes porque... ¿Charlaron ustedes? Los niños nuestros tienen que asistir al colegio. No, seguro. Los niños tienen que ir a la escuela porque si no, como papá nos van a hacer una denuncia porque no llevamos a nuestros nenes a la escuela, etcétera, etcétera. Pero tenemos miedo. Mi hijo, qué sé yo, mi hijo me dice, yo no quiero ir más a la escuela, mamá. Él está en la escuela con miedo, no puede ser que yo vaya o lo deje en la escuela a mi hijo y mi hijo tenga miedo de quedarse en la escuela. Sí, seguro, te entiendo. Yo tengo a mi otra hija en la escuela, está en sexto grado, ¿viste? Y también tengo quejas de ella, de este niño. No es solamente de segundo grado, ¿sí? Hay quejas de otros grados también, ¿sí? Claro. Y ustedes charlaron entre ustedes a ver qué van a hacer ahora en transcurso de la mañana, se van a juntar, van a ir a algún lado. Y mira, ya hablamos que queríamos hacerlo público, que queríamos hablar con supervisora, que si, o si no directamente hacer, yo estoy hablando con una abogada, hacer directamente una denuncia porque en este caso se hacen denuncias porque es muy grave lo que está pasando. No vamos a esperar que pase algo grave, que pase algo peor para hacer algo. Algo peor, algo peor, claro. ¿Viste? Porque yo hablé con una abogada recién y la abogada me dijo que hay que hacer una denuncia. Si no dan bolilla desde el consejo supervisora, hay que hacer denuncia porque hace dos años que ya está este caso. Claro. ¿Es que se denuncia en defensoría del menor y a quién corresponda? Está bien, está bien. Bueno, mira, nosotros seguramente estaremos por la escuela como para poder hablar con el equipo directivo y demás, y bueno, obviamente cuenten con la radio como para lo que podamos darle la mano. Y ver de qué manera se puede resolver este caso porque también yo lo planteaba desde el lugar también de papá, ¿no? No soy papá, mi nena ya está un poco más grande, pero es duro que a tu hijo lo golpeen, ¿no? Que tu hijo reciba una amenaza y demás. Mi niño tiene seis años. Pero también, por otro lado, yo valoro mucho tu comentario de recién sobre este niño que te partió el corazón verlo solitos con la seña también. Sí, él estaba dando vueltas ahí en el colegio porque él veía una situación de que seguramente que se daba cuenta de que era por él, y estaba dando vueltas y la seña atrás de él, ¿viste? Tratando de contenerlo, ¿viste? Y a mí me partió el corazón. ¿Qué querés que te diga? Soy mamá. No, seguro. Soy mamá y soy mamá también de un varón, y bueno, y me partió el corazón. Yo en una oportunidad tuve la oportunidad de hablar con la mamá de este niño en una reunión, y le dije, si yo te puedo ayudar en algo, no me acuerdo en este momento el nombre de la mamá, pedímelo, decímelo y te ayudo, pero necesitamos solucionar esta situación porque a ningún papá le gusta que su hijo vaya al colegio. Yo no le pego a mi hijo, lo trato con todo el amor del mundo porque lo amo, es mi hijo varón. Y no me gusta que vaya a la escuela y que me lo traten mal en la escuela o que me le peguen. No, y además también me imagino la situación de la ceño, ¿no? Que tiene que estar todos los días ahí desbordada, claro. Hoy explotó la ceño, no sabes cómo lloraba, estaba muy mal, estábamos ahí consolándola, y en realidad es una situación muy fea para los papás, para los chicos, para la maestra. Porque imagino también la maestra que convive todo el tiempo, debe estar todo el tiempo trabajando sobre ese asunto, y un nivel de frustración en un momento, te frustras de tal manera que... Sí, la ceño dice que no puede, qué sé yo, dar clases, ¿viste? Por ejemplo, ayer fue un día, dice, en el que no lo podían contener al niño, ¿viste? ¿Viste? Ayer fue un día en el que al niño no lo podían contener, ni siquiera la directora podía contenerlo al niño. No podían agarrarlo, no podían, y no lo podés agarrar y atarlo, ¿viste? No, no, obviamente. Entonces, dice que no lo podían contener, entonces, si no lo pueden contener ellos, imagínate si toma agresividad con uno de nuestros niños, con los chiquititos nuestros, ¿qué les va a hacer? Digamos, claramente está de que tiene problemas, de que es un niño que necesita que lo ayuden. Seguro, seguro. Quizás hay una familia que necesita que lo ayuden, pero tienen que dejarse ayudar, porque, no sé, por lo menos de mi parte, desde mi opinión, desde mi punto de vista como mamá, nosotros, digamos, si podemos ayudar en algo, los ayudamos, ¿sí? Pero no queremos que... no quiero ir a dejar a mi hijo a la escuela y que esté en peligro de que le pueda pasar cualquier cosa. Sí, con incertidumbre, seguro. Porque ese niño, qué sé yo, él quizás puede agredir a mi hijo, y él no va a saber qué está haciendo tampoco, quizás, porque es muy niño también. Tal cual. ¿Entendés? Es muy niño. Bueno, bueno, gracias por comunicarte, vamos a estar pasando por la escuela, y bueno, la verdad que esperemos que se solucione todo de la mejor manera para todos, ¿no? Sobre todo para todos los chicos, en especial, porque después los grandes pueden tener diferencias con la mamá, con la señora, lo que sea, pero sobre todo los nenes, ¿no? En este caso, todos los nenes de curso, incluyendo también este chico, que se pueda solucionar su problema de conducta. No, en realidad, el que acá necesita 100% de ayuda es este niño, ¿sí? Necesita mucha contención ese nene, porque claro está, ¿sí? Claro está, digamos, cualquier profesional que lo ve, digamos, uno que no es profesional en niños, digamos, soy mamá, ¿no? Pero que no es profesional psicopedagógico, es psicólogo, esas cosas, claro está de que vos lo ves al niño y es que él necesita ayuda, ¿sí? Necesita una contención. Entonces, no sé, a quien sea responsable de que tome cartas en el asunto de que se hagan cargo, pobrecito, porque ese nene realmente necesita ayuda. Me da una pena muy grande, muy grande, ¿qué querés que te diga? Bueno, te mandamos un saludo grande. Dale, un beso, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.